La subsecretaria técnica de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional Mayra Juano participó en la presentación de las experiencias de las brigadas de nutrición que atendieron a la población albergada por la derrupción del botán de fuego, que realizó el clúster de nutrición y en que participó CESAN. Las nutricionistas que participaron en las brigadas realizaron evaluaciones nutricionales y monitoreo de crecimiento mensual a niños menores de 5 años, entre otras acciones. La actividad se llevó a cabo en el marco del Día Mundial de la Alimentación que se conmemora el 16 de octubre.